Yo estoy muy contento, la verdad. Me lo estoy pasando muy bien trabajando con mis compañeros, con Paula, que es un encanto, la verdad. ¿Qué voy a decir ahora? Perdón. No, pero la verdad que sí. Tenemos mucha química trabajando. A mí me siento muy cómodo y muy relajado en escenas que tenemos y realmente es una historia de amor que disfruto mucho cuando la leo y está llena de detalles, de detalles que está muy bien apuntarlos porque si un día quieres quedar muy bien, si quieres quedar bien, aquí puedes tomar apuntes. Es una historia de amor muy pura, que yo creo que todos la hemos vivido en edades tempranas y creo que cuando eres más mayor y te relajas, las vuelves a vivir con mucha inocencia y donde no hay lugar para los problemas, donde realmente lo dejarías todo y es lo que les pasa a estos personajes. Se desean, sienten cosas muy fuertes cuando están juntos y les merece la pena anisgarlo todo, todo. Hay grandes impedimentos y personajes que aparecen para que esta historia de amor tenga momentos de mucha luz, pero momentos también donde los personajes se sienten morir porque no tienen a su Julieta o no tienen a su Romeo. Cada vez que leo un capítulo me sorprende más y me gusta mucho por dónde están yendo porque es cierto que la historia empieza en una dirección y va planteando momentos que creo que nos suceden a todos también y que creo que a veces moralmente no sabemos para dónde tirar, pero el corazón sí que nos está pidiendo ir hacia un lado y a veces verlo también en el guión y en las escenas me gusta verlo porque uno piensa que cogería una decisión o una dirección y de repente te sorprende ver lo que sienten de verdad los personajes. Así que, no sé, yo creo que tiene muchos ingredientes para que la disfrutéis. Nosotros la estamos disfrutando mucho y estamos muy entusiasmados, pero sin duda hoy es una prueba de fuego ver qué opina la gente, ver si le llega a la gente, si le llega al conflicto de los personajes. Así que estamos un poco nerviosos.